Queremos dirigirnos a los y las nicaragüenses por orientaciones de nuestro presidente, el comandante Daniel Ortega, de la vicepresidenta Rosario Murillo, para hacer una cordial invitación a todas las familias nicaragüenses, a todos los nicaragüenses, independientemente de donde se encuentren, para que juntos, organizados, participemos este jueves 22 de diciembre a las 10 de la mañana en el cuarto ejercicio nacional de preparación para proteger la vida en situaciones de multiamenazo. Este cuarto ejercicio nacional va a desarrollarse en medio de un momento muy importante para la historia de Nicaragua. Vamos a estar conmemorando los 50 años del terremoto de Managua y qué mejor homenaje para aquellos nicaragüenses que lamentablemente perdieron su vida que mostrar cómo nuestra población ha venido construyendo un país cada vez más seguro bajo la conducción del gobierno de reconciliación y unidad nacional que preside el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo y que cada día hacemos ingentes esfuerzos para que estemos preparados ante cualquier situación, ante cualquier evento natural e incluso ante cualquier evento producto de nuestro desarrollo. Este jueves 22 de diciembre a las 10 de la mañana todos los nicaragüenses, desde todos los hogares de Nicaragua vamos a poner en práctica esos planes familiares que durante todo el año hemos venido actualizando con el esfuerzo de todos y todas, con el cariño con que maestros y maestras acompañaron a los niños, a los adolescentes en la preparación de su plan familiar especialmente dirigido a situaciones multiamenazas pero con énfasis en terremotos y sus consecuencias. Este jueves vamos a poner en práctica estos planes familiares, los planes comunitarios los planes municipales y nacionales donde seguiremos fortaleciendo cada vez más el protagonismo de los y las nicaragüenses las capacidades organizativas desde nuestras comunidades el empeño de que han venido desarrollando compañeros y compañeras desde las instituciones de primera respuesta en fin, esa capacidad nacional que hoy se ha venido desarrollando para poder enfrentar estas situaciones multiamenazas en este cuarto ejercicio nacional también vamos a desarrollar algunas prácticas especializadas con miras a que nuestras instituciones cada vez más vayan desarrollando sus capacidades para poder atender y dar respuesta a nuestra población el mandato de nuestro presidente ha sido el estar listo, el acompañar a la familia a las comunidades, a los gobiernos locales en aquellos lugares donde se presenten situaciones críticas queremos reiterar la invitación de parte de nuestro presidente el comandante Daniel, la compañera Rosario para que este jueves 22 de diciembre todos nos aboquemos a participar en el cuarto ejercicio nacional de preparación para proteger la vida el mejor homenaje para todos aquellos y aquellas que lamentablemente perdieron su vida en aquel trágico 23 de diciembre de 1972 será mostrar que con amor, que con cariño pero con mucha responsabilidad nos seguiremos preparando cada vez más para poder enfrentar cualquier situación parecida muchísimas gracias